Les invitamos a pasear en frente, bienvenidos. Seguidamente tenemos a la señorita Nayeli Zamora, acompañada por Juan Umanzor. Adelante por favor. Seguidamente tenemos a la pareja, a Jurema Cruz y a Mila Ambonía. Adelante por favor. Ensayando para los 15 años de mañana. La señorita Luzvela Bonilla, acompañada por Christopher Gómez. Seguidamente tenemos la siguiente pareja, la señorita Tatiana Herrera y Kelvin Umanzor. Yo hasta me solté el pelo para que me quedara el sombrero. También tenemos la siguiente pareja, que va a ser la señorita Alma Pérez con Erick Álvarez. Adelante por favor. Seguidamente tenemos a la siguiente pareja, la señorita Yaritza Ba... ¿Cómo dicen cabros, hermanos? ¿Baquedano o Baquerano? Ok. Yaritza Baquedano, acompañada por Camilo Núñez. Adelante por favor. Seguidamente tenemos a la siguiente pareja, a la señorita Mariela Bonilla y Javier Cruz. Aplausos, por favor, para la pareja que vienen entrando. Seguidamente tenemos a la siguiente pareja, a la señorita Yuris Bonilla, acompañada por el joven Jonathan Baquedano. Adelante, por favor. Aplausos, también tenemos a la siguiente pareja, a la señorita Yuris Cepeda, acompañada por Brandon Madrid. Adelante, por favor. Aplausos, tenemos a la siguiente pareja, que la componen a la señorita Ángeles García, acompañada por el acompañante Douglas González. Adelante, por favor. Aplausos, también tenemos a la señorita Ángeles García, acompañada por el acompañante Douglas González. También tenemos a la siguiente pareja, a la señorita Yuris Cepeda, acompañada por Milton Hernández. Adelante, por favor. Aplausos, también tenemos a la siguiente pareja, la señorita Reina Carranza, acompañada por Alejandro Rodríguez. Adelante. Aplausos, también tenemos a la siguiente pareja. Aplausos, también tenemos a la señora de la Corte de Honor, que la componen la señorita Isabela Castellón, acompañada por Eric Álvarez. Adelante, por favor. ¡Muchas gracias! ¡Tirando los pétalos! ¡Tirando los pétalos! ¡Eso se van a ver mañana! ¡Mañana se van a ver esos pétalos de rosa! ¡Mañana son los quince! 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 ¡A Pérez! ¡Adelante, por favor! ¡Mañana son los quince! 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 ¡Dos vows! ¿No me meten cousinamente? ¿Codio? ¿Para el buey? ¡Gracias! ¡Codio! ¡De la!, la voy a ir 저 a anywhere ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Que le grabe bien? Porque está grabando mal ¿ense que le diga por los cifre? Sí, es mi Sí, 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 sí. como ella que me está dando el pelo amigo me va a dejar un lapo yo estoy lejos y acá y ese es el sal 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 y se va a dejar el sal y ahí llega mi fiancé tiene que estarlo para acá no lo sé y como van a andar ahí y tienes mi con un hermano mi tiene. Sí, aquí hay a México, porque tenemos que hacer un... Ahí está ahí. Ahí está, pero aquí está. Ahí está, pero aquí está. Ahí está, acá. ¿Vas a bailar mañana? ¿Eh? ¿Vas a bailar mañana? ¿Qué está ahí? ¿Vas a ver? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!